Profesor, buenas tardes, buenas noches. Preguntarte tus impresiones de este resultado. Hoy Guadalajara se vuelve a meter en la pelea por esos primeros cuatro lugares, la clasificación directa. Pero también preguntarte qué sensación te dejó hoy el no jugar con ese eje de ataque centro delantero. Parece que Necaxa incluso le facilitó el no tener esa referencia de ataque durante mucho tiempo. Y bueno, eso hizo que Necaxa se sintiera más cómodo. ¿Cómo te quedas con esas dos sensaciones de este partido que hoy te coloco otra vez en la pelea? Gracias. Muchas gracias, Eric. En primer lugar, contento por obviamente la victoria y los tres puntos conseguidos en este tramo del campeonato después de haber proclamado este mes, que es el mes de la confirmación. Y creo que hemos hecho un paso muy importante en lograr nuestro objetivo de seguir peleando hasta final y meternos, ojalá, en la liguilla. Por otro lado, no estoy satisfecho con el juego. Pienso que... Voy a corregir lo que dije. No estoy satisfecho con el juego porque sigo pensando que estamos generando y hacemos muchas llegadas al área, pero no estoy satisfecho con la intensidad que tuvimos. Y ahí, principalmente, el primer culpable creo que soy yo, cometí un error. Y el error era ayer entrenar, traer el equipo aquí al Akron y entrenar a la hora del partido a las cinco de la tarde, cosa que no hicimos en el pasado. La idea que tenía detrás es jugar a la hora del partido porque pienso que eso también podría ayudar sabiendo que hacía el calor y el tiempo era todos los días consistentemente muy, muy caliente. Por lo tanto, ahí creo que eso perjudicó la preparación de nuestro partido. Pero después los muchachos hicieron un trabajo tremendo, esfuerzo con todo el tiempo y con esa circunstancia adversa. Por lo tanto, estoy muy contento con ellos. Estoy muy agradecido al esfuerzo y después, en los últimos minutos, que creo que tenemos que seguir mejorando, gestionando los partidos, mostraron un carácter tremendo. Y eso, para resumir ya el partido, una victoria muy importante, una victoria que nos mantiene muy enfocados a nuestro objetivo y nos encamina ya a los próximos tres partidos. Gracias, Eric. Continuamos con José María Garrido. Adelante, Chema. Gracias, Omar. Belco, buenas. Vas ganando con un resultado corto. Y ahí creo que en los últimos cinco minutos, como pudisteis ver, dejamos de ser proactivos y nos generaron oportunidades que nos podían costar por lo menos los tres puntos. Gracias. Gracias, Chema. La siguiente pregunta, Omar Pérez Campos. Adelante, Omar. Gracias, Omar. Profesor, buenas noches. Oiga, profesor, dentro de esta pelea por los cuatro lugares, normalmente, en los últimos años de los llamados cuatro grandes en México, solo América solo suele ser regular en colarse dentro de los cuatro primeros. ¿Es parte de lo que usted busca hacer, convertir casi una obligación en Chivas de que por su jerarquía de historia sea normalmente alguien que pelee por los cuatro directos y que no se juega un solo partido en repesca todo lo que hizo en el torneo? Estamos en la busca de romper todos los moldes autolimitados o limitados por parte de la estadística, ¿no? En este caso, pienso que este equipo tiene mentalidad de conseguir mejorando, no solamente mejorando, sino creciendo como el grupo y convertirse en un equipo con una mentalidad ganadora. Por lo tanto, estamos por ese camino y deseamos, desde luego, forjar una identidad, recuperar la identidad de Chivas, lo que siempre ha sido uno de los, como usted lo mencionó, uno de los cuatro mejores o, si no, el mejor. Y eso lleva camino. Llevamos aquí cuatro o cinco meses compitiendo y creo que el equipo tiene una gran evolución y seguimos, pero sabemos que no hemos, y esto es lo que le he dicho a los jugadores, no hemos hecho nada todavía. Hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, mejorar. Día a día, trabajo. El próximo partido, ponernos objetivos alcanzables a corto plazo y después todo lo demás seguirá. Gracias. Continuamos con Juan Manuel Figueroa, de Mediotiempo. Adelante, Juan Manuel. Muchas gracias, Omar. Buenas noches, profesor Pavlovich. Hablaba ahorita un poco del tema del calor, ¿no?, que se sintió en Guadalajara aquí con este partido entre Chivas, el equipo de Necaxa. Pero, por ejemplo, en México hay equipos que todavía juegan a las doce del día, no en domingo, como el caso de Pumas. Algunos equipos juegan a esa hora. Por ahí usted que viene de Europa y allá en las grandes ligas se ven que los equipos no juegan tan temprano por el mismo tema del calor. ¿Cree que son puntos a mejorar por parte de la Liga MX? Usted que viene, que ha estado en otras ligas muy importantes y por ahí pueden hacer pasos a mejorar para que este espectáculo del fútbol mexicano sea todavía mejor con el correr de los años. Gracias. Sí, bueno, la verdad es que no es algo en lo que yo pienso que debo dar una opinión. Lo que sí puedo decir es que confío de que la gente que trata a contentar la demanda pública de los medios, las televisiones, estoy seguro de que están haciendo con sentido común, dadas los horarios, dadas las fechas y toda la complejidad que hay dentro de hacer un calendario y los horarios de los partidos. Yo, por otra parte, somos profesionales, no es la primera vez. Aquí entrenamos y vivimos en Guadalajara con esa temperatura. Como dije antes, yo podía haber hecho, o no tenía que haber hecho el entrenamiento ayer por la tarde y creo que eso no nos dio tiempo para tener frescura y por lo tanto hay que buscar soluciones como siempre. Y también los que hacen este trabajo tienen que considerar todo. Gracias. Vamos ahora con Rodrigo Camacho de Fox Sports. Adelante, Rodrigo. Gracias, Tomar. Buenas noches para todos, para todas. Buenas noches, profe Pauno. Preguntarle sobre todo de la conclusión que saca del partido de hoy y también la temporada que ha tenido Alan Mosso, que parece que no está mucho en la conversación por un puesto en selección, por ejemplo, pero él había dicho que con su llegada a Chivas él buscaba acercarse todavía aún más a un progreso de selección. ¿Usted cómo lo ha visto desde que llegó usted y el trabajo que ha hecho con él y sobre todo el partido también que hace hoy y lo que ha hecho en la temporada? Gracias. Gracias. Simplemente no escuché de quién. Mosso. Mira, yo pienso que él está haciendo lo que tiene que hacer. Desde que nosotros llegamos ha tenido que adaptarse al estilo de juego que nosotros buscamos, aunque él tiene cualidades para nosotros. Lo ha hecho muy bien, se ha adaptado, está teniendo un muy buen rendimiento y lo que tiene que buscar es la consistencia. Yo creo que él tiene que hacer lo que está haciendo, jugar bien para Chivas y todo lo demás le va a llegar. Renovar la llamada de la selección y todo lo que conlleva un buen rendimiento de un jugador. Gracias. Gracias. Gracias.